¡WAMPUNCHMAN! Y bueno como todos sabrán justamente acabamos de terminar el arco de Sweet Mask que por si no lo han visto lo dejaré en la descripción pero justamente después de que Sweet Mask es nombrado como el enemigo público número 1 continuamos con esta historia dirigiéndonos directamente a la asociación de héroes donde nos encontramos con una charla de Forte y sus compañeros a lo que vemos que Forte no deja de suspirar por lo que sus amigos le preguntan ¿qué es lo que le pasa? A lo que Forte responde muy seriamente es sido reclutado por una organización llamada los Neo Héroes explicando que el pago es genial y ellos lo llamaron Forte Sama además de que solo en término de sueldo es casi el doble de lo que gana a ellos les pareció una tragedia que una persona con sus raros talentos estuviera en un rango tan bajo de la clase A en la asociación de héroes diciendo pero siento que los abandona a ustedes eso lo hace frustrante a lo que sus compañeros sorprendentemente le responden que ellos también fueron reclutados actualmente por los Neo Héroes y que tienen incluso su contrato lo cual claramente deja sorprendido a Forte ya que se da cuenta que él no era especial sino que prácticamente los Neo Héroes están intentando reclutarlos a todos De esta manera Forte les pregunta a sus amigos si es que se van a unir a los Neo Héroes a lo que mencionan que lo están considerando mencionando todas las ventajas que hay al unirse con los Neo Héroes diciendo que al parecer ellos también proveen de ropa, comida y comodidades además de que a diferencia de la asociación de héroes su prioridad número uno es la seguridad de los héroes Tampoco hay demandas irracionales, nuevos comerciantes y aquellos quienes están en el ranking más bajo serán suministrados de abundante equipamiento además no hay cuotas semanales de héroe Después de que un incidente ocurre la inteligencia artificial instantáneamente calcula y elige los mejores talentos en equipos de 3 o más para ir al sitio Así es incluso la inteligencia artificial ya se está metiendo a la historia de One Points Man De esta manera continúa diciendo una enorme cantidad de transporte blindado y veloces aviones están disponibles en todas las ciudades La única restricción es que aquellos que no acatan las normativas de cuidado serán castigados cancelándole sus registros, eso es todo Es de fiar y todo se ve bien, de hecho es difícil encontrar una razón para no ir De esta manera al darse cuenta de la situación fuerte pregunta que quien se va a hacer cargo de Robert si es que ellos se van Mientras que vemos la reacción de Black Sperm a esta conversación diciendo las cosas empiezan a ponerse interesantes En una era donde los héroes deberían estar apoyándose en lugar de eso se están saboteando entre ellos Esta organización ha sido establecida hace pocos años y aún así está siendo devorada por un nuevo poder Quizá el ataque a la asociación de héroes no tuvo sentido después de todo No es así Robert, podría ser que la organización élite de los neohéroes se vuelva un problema para nosotros La respuesta a esto es que no La mayoría de humanos son frágiles, no importa que tan bueno sea el liderazgo Un monstruo gigante no perderá contra una armada de hormigas La única cosa aterradora cerca de la asociación son las normas de cuidado Quitándole la licencia a los monstruos como Tatsumaki y Saitama A los que no se les permitirá actuar por su cuenta Comparado con ellos, esos tranquilos y bien portados neohéroes no me asustan ni un poco Y claramente lo que menciona Black Sperm en este punto es bastante importante Ya que menciona que a pesar de la organización que puede haber en los neohéroes Y que supere con creces a la asociación de héroes Lo más peligroso de la asociación son los monstruos que tiene de su lado Es decir, para las amenazas más poderosas lo que realmente les afecta Son seres como Saitama y Tatsumaki que tienen un nivel de poder realmente elevado Pero bueno regresando con el comentario de Black Sperm Este dice Con toda la humanidad bajo constante estrés Que emerja un nuevo grupo podría temporalmente disipar la tensión Como sea, debilitar la asociación de héroes será totalmente determinante para la humanidad Es correcto, dicho así la actual situación es beneficiosa para nosotros Solo debo seguir comiendo comida de perros y permanecer un tiempo más Mi oportunidad pronto vendrá De esta manera regresando al escenario normal Observamos como Saitama llega al lugar Diciendo que compró comida para perro en el camino De esta manera al observar la comida que trajo le reclaman a Saitama Diciendo que debe considerar el balance de nutrición cuando elige Ya que él solo tomó la comida para perro más barata que se encontró Diciendo que lo que compró es para perros adultos Y Robert todavía es un recién nacido Con solo 4 meses de edad La verdad es que no tengo muy claro como es que calculó la edad de Robert Pero bueno digamos que este tipo sabe cosas De esta manera finalmente debido a la situación Dice que va a ir a comprar buena comida para perro Ya que no va a poder dejarle a Robert de esta manera Además también el héroe rana dice Que tiene que comprar un juguete para morder Ya que Robert hizo pedazos el otro que tenía Sin duda alguna vemos que la relación entre Robert y los amigos de Forte Es bastante importante Cosa que sorprendentemente va a cambiar en el manga Ya que como sabemos Robert ha tomado otro camino con el grupo Blizzard Sin duda alguna algo muy interesante Pero bueno regresando a la situación observamos como Forte le pregunta a Saitama Si fue reclutado A lo que Saitama no tiene idea de lo que está hablando De esta manera vemos como unos tipos misteriosos Llegan a las espaldas de Saitama Diciendo Héroe clase a calvo con capa Estamos aquí para reclutarte como un ejecutivo De esta manera Forte y los demás se sorprenden De que los neo-héroes hayan reclutado a Saitama como un ejecutivo Pero sorprendentemente vemos que esto no es así Ya que los que realmente llegaron Son las víctimas de nombres de la asociación Diciendo Somos héroes que fueron nombrados por bravucones Como una forma para que la asociación se disculpe Y nos cambie el nombre Nos unimos como un grupo Revelando que los miembros de esta organización Son de la clase C rango 198 El Borracho De la clase C rango 83 Peluca Guerrera De la clase C rango 385 Nariz Roja De la clase C rango 160 Pervertido Gruñón Y de la clase B rango 100 El Gran Degenerado Sin duda alguna los nombres de este equipo son bastante malos La asociación de héroes a veces se pasa con los nombres De esta forma ellos dicen Clase A rango 39 Calvo con capa Eres quien tiene por lejos el peor nombre de todos Entre los de la clase A Te imploramos Conviértete en nuestro ejecutivo Únetenos y pelea con nosotros De esta manera Saitama se pone bastante serio Diciendo Deben estar bromeando A lo que Forte le dice No lo están De esta manera Saitama se queda pensativo Mientras observamos que Black Sperm lo mira fijamente Diciendo Ayer Saitama dejó que el monstruo Sweet Mask escapara Así que hay una oportunidad de tomar ventaja de sus aperturas después de todo Él es fuerte pero carece de seriedad Así que un monstruo con suficiente astucia puede escapar de él De todas formas esos sujetos son los últimos que quedan El tiempo de que colapsen ya casi está Y bueno la verdad es que Black Sperm no entendió muy bien la situación Ya que Sweet Mask no escapó de Saitama Sino que Saitama lo dejó escapar De cualquier forma Black Sperm termina con la frase Los neohéroes parece que ya tienen a todos los héroes prometedores Apareciendo los pies de alguien Para revelarnos finalmente que se trata de la mismísima Suiko Que como recordaremos en capítulos anteriores Fue reclutada por la mismísima asociación de héroes De esta manera vemos como finalmente ella llega a la asociación diciendo Así que esta es la asociación de héroes Seré capaz de pelear en tal espléndido lugar Estoy muy emocionada De esta manera observamos que los reclutadores dicen Esto está muy lejos de nuestra gloriosa formación Pero ella no parece que tenga mucha experiencia A lo que le responden No digas nada innecesario Diciéndole bienvenida señorita Suiko Haremos unas pruebas para determinar su ranking inicial en la sala de entrenamiento Hicimos una pequeña investigación sobre el puño vacío Señorita Suiko tenemos la grabación de su hermano Ganando el super torneo de lucha ¿Podrías decirnos que hace tu hermano en estos momentos? A lo que Suiko responde Mi hermano es un vago Debe estar en algún lugar divirtiéndose supongo A lo que le responden Ya veo Sería genial si pudiéramos ponernos en contacto con él Pero Suiko responde Eso no es necesario Yo soy aún más fuerte que mi hermano A lo que la reclutadora simplemente sonríe por las palabras de Suiko Llegando finalmente a la sala de entrenamiento Para poner a prueba sus habilidades Y bueno algo muy resaltante Es que vemos como subestiman a Suiko en este momento Esperando incluso reclutar a Suiryu Pero bueno en esta sala de entrenamiento Observamos que Suiko tendrá que enfrentar a un robot gigante De esta manera comenzando el combate A lo que Suiko rápidamente puede bloquear los ataques del robot Y contraatacar con su técnica del puño vacío Con lo cual es capaz de destrozar completamente a su adversario Dejando completamente sorprendidos a los reclutadores De esta manera pesar de su increíble demostración de poder A final de cuentas Suiko accede a la clase A A lo que ella misma se pregunta si no debería de ser de la clase S De esta manera el analista de los héroes dice Ella es fuerte Pero aún está lejos de un clase S Aún tiene 18 años Una vez comience a acumular experiencias Se volverá más fuerte Y desatará sus habilidades latentes a través del combate Se convertirá ella en la salvadora de la asociación Y bueno como se nos dice básicamente Suiko es muy poderosa Pero todavía carece de experiencia Y eso es lo que tiene que ganar en la asociación de héroes Pero bueno a pesar de la situación Suiko no se rinde Diciendo como sea Deberé seguir trabajando desde ahora Voy a hacer mucho ruido como héroe Y sorprenderé hasta el infierno a mi hermano que Dios sabe donde andará Y bueno justamente después de este comentario Ahora vemos la aparición de Suiryu El cual se nos revela que sorprendentemente Ha sido reclutado por los Neo héroes Ya que ahora McCoy comienza a decir Como dije antes Basado en el plan de actividad de Neo Esperamos héroes que se entiendan Para trabajar juntos como grupo Y así tener resultados Ese es nuestro trabajo Si tu plan es tomar descansos en el futuro Por favor aplica para vacaciones A través de asistencia de Neo Por lo tanto es necesario que cada grupo Tenga un héroe comandante Quien los acompaña a la escena Estás escuchando Suiryu Como uno de los pocos privilegiados de ser asignado Al importante rol de neolíder Con autoridad de comandante Espero que puedas mantener el sentido de urgencia De esta manera Suiryu finalmente responde Diciendo Si, si Solo derrotar monstruos cuando sea apropiado Y seré amablemente recompensado Cierto Los tiempos seguros serán mejores De acuerdo Tengamos algo de actividad de héroe Vamos Y bueno justamente este es otro cambio Importante con respecto al Suiryu del manga Ya que este Suiryu sigue siendo el mismo confiado Es decir no fue salvado por Saitama Y no recibió la humillación que le dieron en el manga Por lo que sin duda alguna El desarrollo y la actitud de ambos es muy diferente De esta manera ahora si Finalmente cambiamos de escenario Para ver una vez más Un entrenamiento entre Saitama y Genos A lo que vemos que como siempre Saitama intimida a Genos Con un puñetazo sin impactar directamente De esta manera finalmente el entrenamiento culmina A lo que Saitama pregunta si logró recolectar información Y Genos responde que si Diciendo que el Dr. Kuseno Estará expectante por la grabación de batalla De hoy para su análisis De esta manera se deja notar a Genos un poco preocupado Debido a lo que acaba de ocurrir con Sweet Mask Ya que a pesar de la desaparición de este Al parecer Saitama no le dijo nada a Genos al respecto De esta manera vemos como Saitama tiene una mirada muy seria Por lo que Genos dice Hay una inquietante apariencia en la cara del Sensei Que es diferente de lo usual Cuando el momento llegues Estoy seguro que el Sensei me contará De esta manera vemos como Saitama le dice a Genos Entonces deberíamos ir a comer Fideosoba Y Genos acepta la propuesta fácilmente De esta manera finalmente podemos ver Los serios pensamientos de Saitama El cual está muy sorprendido Por la propuesta que le hicieron anteriormente Diciendo la apariencia de los héroes víctimas De los nombres de la asociación Siento un poder mayor agitándose en las tareas Cuando el momento correcto llegue Se lo contaré a Genos Así es la verdadera razón por la que Saitama está preocupado Es por la fuerza que tiene esa nueva organización De la cual a final de cuentas A Saitama si le ha afectado un poco Ya que sabemos que una de sus grandes molestias Con la asociación de héroes Es que le hayan puesto el nombre de calvo con capa Pero bueno de cualquier manera Ahora si regresamos con Suiryu A donde vemos como McCoy lo presenta Diciendo atención Él es Suiryu Él ha sido seleccionado Como uno de los líderes de los neohéroes Como ustedes Es un artista marcial con experiencia de torneos Utilizando el estilo del puño vacío Es muy fuerte A lo que Suiryu muy alegre dice Un placer conocerlos De esta manera McCoy continúa diciendo Ya que estamos todos aquí Aprovechemos esta oportunidad Para conocernos entre todos Soy manager de recursos humanos McCoy Déjame presentarte a todos En primera instancia está Azzel El joven líder del grupo de vigilantes de civiles Hunters Él obtuvo experiencia al derrotar a muchos monstruos De ahora en adelante Los otros 47 miembros de los Hunters Recibirán apropiado salario Y actuarán bajo la bandera de los neohéroes Aún así ellos no son héroes profesionales El coraje y determinación mostrado Por esas personas ordinarias Cuando se enfrentan a los monstruos Ha conmovido a muchas personas Su participación garantizará el apoyo De todos aquellos que aspiran a ser héroes Pero nunca se animan a empezar por sí mismos Por otro lado tenemos a Ryumon Dragon Gate Líder de la organización de los 400 gangsters Ryumon Gumi Aunque él se ha beneficiado significativamente De actividades anti establecimiento Él ha resuelto contribuir positivamente a la sociedad A través de la violencia A partir de ahora él trabaja como héroe Bajo la condición de que Ryumon Gumi Este bajo la vigilancia de los neohéroes Sus proezas en batalla No deben ser incomprendidas A lo que este dice Suiryu un placer conocerte Observando como Assel Está un poco molesto por todo esto Diciendo Ninguna cantidad de buenos actos Pueden borrar tus actos criminales del pasado Están seguros de surtir A una organización criminal con armas Pero Ryumon rápidamente dice Nuestras almas ya han sido limpiadas Y desde aquí empezamos a ver el primer conflicto de los neohéroes Que tiene como neolíder Al jefe de una organización criminal Pero hay cosas peores que ya llegaremos a ver Por otro lado también nos encontramos Con Saedats El gran financiador Quien conoce y opera múltiples negocios Él provee amplios presupuestos Para todas las instalaciones de neo Así como también los salarios Él formó una parte instrumental De la fundación de esta organización También fue la primera persona En invertir en los neohéroes De esta manera Suiryu dice No importa que tan grande sea su contribución Sin experiencia actual No sería peligroso para él participar en batalla A lo que Saedats responde No hay necesidad de preocuparse He ajustado el presupuesto más grande Para mi equipamiento personal Y bueno a pesar de que realmente No conocemos los poderes de este tipo Sin duda alguna me suena mucho a Iron Man Probablemente tenga una super armadura Pero ya veremos Por otro lado tenemos a Huevigaza La cantante solista más ardiente Ella tiene abundante soporte Entre los adolescentes En uno de sus conciertos Miles de fans locos provocaron una estampida Muchas personas salieron heridas E incluso se consideró un problema social Sus fans irán tras cualquiera Que hable mal de ella Se tomó un descanso en su carrera Los últimos seis meses Ella realizó toda clase de experimentos humanos Y ahora volvió como una humana mejorada Su meta era superar a ese que podía cantar Bailar y pelear como un héroe Sweet Mask Ella también tomará la oportunidad en su debut Como neohéroe para lanzar su nueva canción Estoy seguro que ella será la baliza Brillante entre los neohéroes Y bueno siendo alguna de los diseños Que más tengo expectativas de ver en el manga Pero bueno continuamos ahora Con Infel Sinave El fundador de la iglesia Reencarnación del otro mundo Que ha amasado un gran número de seguidores En estos años Los 900 mil creyentes que lo siguen Todos apoyan a los neohéroes Esperando que la opinión pública Actúe como un gran viento a nuestro favor De esta manera Suiryu sonríe diciendo Incluso pensaron en eso Muy minuciosos En este punto observamos el análisis del niño emperador Diciendo Sus movimientos son muy superiores Comparados a la asociación de héroes Las competencias de los héroes No pasan a través de la fuerza Pero si a través de la popularidad y comercio Estos chicos realmente lo consiguieron Así es como hemos visto El enfoque de los neohéroes No es tener a los más fuertes Sino a los más populares O que pueden acarrear grandes cantidades de personas Un factor bastante importante para los neolíderes Pero bueno ahora si tenemos a Raiden El campeón de Super Sumo Donde solo concursan quienes superan los 3 metros de altura Y 400 kilogramos de peso Super Sumo Former Yokosuna Desde su niñez sin importar si se trataba de un deporte contra adultos Él jamás ha experimentado una sola derrota Un gran número de monstruos Ha tratado de atacarlo una vez durante sus vacaciones Y él los eliminó con nada más que sus manos desnudas Esas son algunas de las historias que escuché sobre este extraordinario hombre Desde que debutó como Super Sumo Ha tenido 700 encuentros Y permanece victorioso Aunque ha estado compitiendo recientemente Él finalmente ha decidido retirarse del Super Sumo Para convertirse en neohéroe En términos de proezas en batalla Él está en el top de la clase Nuestra evaluación sugiere que incluso sobrepasa El nivel de los héroes clase S de la asociación de héroes Poniendo bastante serios al niño emperador, a Metal Bat y a Darkshine Que justamente en este momento es presentado como entrenador de la clase S A lo que Darkshine dice un placer conocerte Diciéndonos, él se ha retirado del trabajo como héroe profesional Y no volverá a tomar parte en el campo de batalla Pero él será parte de los neohéroes Y ayudará al entrenamiento de la nueva generación Él tiene experiencia en la transformación física Y puede proveer una guía nutricional y entrenamiento Es un profesor de confianza Este comentario sorprende a Raiden El cual le pregunta a Darkshine si realmente no pelea Diciendo, supera a Lloyd Darkshine Tú eres una celebridad incluso en nuestro círculo El hombre con los músculos de diamante El cuerpo físico que va más allá del reino humano Y tiene una ventaja abrumadora Comparado a otros seres biológicos Como sea, hay otro humano que ha recibido el mismo don Y esa persona soy yo ¿Qué te parece eso? Vamos a comparar nuestra fuerza un poco De esta manera Raiden extiende las manos para sujetarlas de Darkshine A lo que este se preocupa mucho Y observamos como empiezan a ser una especie de vencidas con ambas manos Rompiendo el suelo por la fuerza que ponen ambos individuos De esta manera finalmente Raiden se detiene Diciendo, olvídalo No es mi intención asustarte No pareces estar en tu mejor condición en este momento La verdad es que esta situación es completamente humillante para Darkshine Pero hay que estar consciente que Raiden tiene razón En este momento psicológicamente Darkshine se encuentra en el suelo Por lo que un combate contra él en este punto no tiene mucho sentido De esta manera después de esto observamos que alguien interrumpe Diciendo, déjenos unirnos oh grandes líderes A lo que Raiden dice que montón de ruidosos becarios Y McCoy responde, esos son los candidatos a neolíderes Los luchadores de los suburbios Derrotando a sus enemigos Equipado con guantes rellenos de arena de acero Boxeador de la muerte Campeón interino Mars Leo Desde el torneo de las grandes apuestas en el viejo suburbio Pelea de cyborgs Donde las personas con cuerpos modificados Participan y apuestan grandes sumas de dinero Entre ellos había uno que era tan fuerte Que nadie apostaba en su contra Así que terminó expulsado Coco De esta manera McCoy les dice Fallaron en su evaluación de líder de Neo Están en desacuerdo con eso A lo que Mars Leo dice Claro que estoy en desacuerdo con eso Hay tantas cosas con las que estoy en desacuerdo idiota Un chico rico ordinario Un líder religioso Un idol que parece una muñeca Porque diablos son parte privilegiada de los neolíderes Como un luchador que es genuinamente poderoso como yo Es solo otro más de la masa Quiere ser abatido A lo que Coco dice exacto No obedeceré jefes más débiles que yo Somos más útiles en el campo de batalla De esta manera Coco explica algo muy interesante Acerca de los cyborgs Ya que al mirar a Huevigasa Dice esa mujer El 71% de su cuerpo ha sido modificado Imposible Incluso los guerreros mecánicos En la lucha de cyborgs Solo han modificado muñeca, piernas y ojos La mayoría tiene una modificación del 30% Cualquier modificación sobre el 60% Es extremadamente riesgoso Y las chances de éxito son escasas He escuchado sobre miembros cyborgs De la asociación de héroes Con más del 60% de modificación No me digas que esta chica también Que tan poderosa se habrá vuelto Para decidir hacer una cosa como esa Y bueno la verdad es que acerca de los cyborgs modificados Supongo que Genos tiene una modificación bastante alta Ya que hay que recordar que creo que solo le queda su cerebro Como parte humana Por lo que cerca del 90% si debe estar Pero bueno debido a que Coco se da cuenta de esto Reconoce el increíble poder de los neolíderes Pero Mars obviamente no lo sabe A lo que dice ¿Por qué te quedas paralizado tan de repente? Olvídalo Déjenme mostrarle la velocidad de mis puños Estos puños de arena de acero Pesa 9 kilogramos cada uno Y pueden romper huesos Un knockout en la arena de boxeo Equivale a la muerte Como combatiente involucrado en espadas reales Es un recorrido serio asesinar o ser asesinado De esta manera Sweetie lo reconoce diciendo buenos puños Y Raiden menciona Probablemente debería retroceder señor Darkshine Observando como Mars Leo Impacta directamente a Darkshine con uno de sus puños Con una sonrisa diciendo Mi error, mi error Estaba pensando en boxeo en las sombras No pensé que fuera a golpear a nadie ¿Estás bien? A lo que Darkshine muy tranquilo dice Estoy bien ¿Qué hay sobre tu brazo? ¿Está bien? Observando un terrible resultado Ya que al golpear a Darkshine El brazo de Mars Leo Ha quedado completamente roto De esta forma Suirio dice Ya déjalo Ustedes chicos No están en posición de presumir Vayan a casa Este comentario de Suirio Hace que ambos tipos Se molesten muchísimo Y comiencen a atacarlo Pero Suirio puede manejarlo Sin ningún problema A lo que Makoi comienza a decir Suirio Los artistas marciales Que viven el momento Ocasionalmente Entran en torneos Y vive solamente Por el dinero del premio Sus principios Es que no hay principios Aunque se preocupe un poco Por sus metas Y actividades de héroe Fue persuadido De unirse a los neohéroes Porque lo consideró Dinero fácil Como Raiden Mantiene un récord De victorias En todas las competencias De toda clase De artes marciales En términos de habilidades Ellos no tienen comparación De esta manera Después de la presentación De Suirio Vemos aparecer A otro de los neolíderes Que atrapa fácilmente A Coco Preguntándole si está bien De esta manera Se nos presenta A un asesino El cual le llaman A Diciendo que es un asesino Con una generosidad Especial de clase A En su cabeza Su estilo de lucha Es muy efectiva Contra monstruos Y él también Aceptó unirse Bajo la condición De ser constantemente Vigilado Diciendo de una manera Muy tranquila No se pongan Muy entusiastas Acabaran dañándose Entre ustedes mismos En este momento Observamos que El niño emperador Dice Cuando dijiste Bajo nuestra vigilancia En realidad Se refieren A bajo nuestra protección Cierto Como intercambio Por trabajar aquí Él se protegerá De la asociación De héroes Y la policía Algo así En este punto El niño emperador Continúa diciendo La asociación De héroes También trató De reclutar Criminales Con un sistema Correcto De administración En su lugar Si podemos utilizar Criminales Y organizaciones De gángster Podemos volver Los modelos Ejemplares Aunque dada Las situaciones Actuales Esas decisiones Son más o menos Inevitables En cualquier caso Debemos estar Siempre vigilantes Así es Los neo-héroes Como mencioné Tienen a un asesino Y al líder De los gángsters Sin duda alguna La situación No parece muy agradable De cualquier manera McCoy Continúa diciendo Este es el niño emperador De la clase S Un niño prodigio Que tiene 10 años De edad Estamos muy agradecidos Que esté de nuestro lado Tenemos la esperanza De que un día Él lidere a los neo-héroes Diciendo el niño emperador Un placer Conocerlos De esta manera McCoy dice Él también Metal Bat El peleador pacifista Más fuerte Él fue reclutado Exitosamente Después de aceptar Unos términos adicionales Incluyendo tener seguridad En su casa Cuando lo está fuera Y cuidado para sus gatos Y bueno Después de esta presentación Finalmente vemos La aparición De dos tipos Que dicen Hay algún problema A lo que McCoy responde Ellos son los responsables De la seguridad De la torre De los neo-héroes Y los agentes A cargo De los que rompen Las reglas Al parecer Ellos funcionan Como mercenarios Llamados Erimin y Destro A lo que Metal Bat Dice Esas son solo Dos personas A cargo de la seguridad Y los que rompen Las reglas Están seguros De que eso está bien A lo que el niño emperador Dice Debería estar bien Siempre que no peleemos Entre nosotros En este momento Erimin dice Esperamos evitar problemas Entre los colegas En neo-héroes Por favor regresen Dirigiéndose a los dos tipos Que estaban causando problemas De esta manera Mars Leo Dice Diablos No se atrevan a tocarme Guardias de bajo nivel Tengo el brazo roto Dirigiéndose a Coco Y diciendo Ey Cuánto piensas estar abatido No habíamos discutido esto Debíamos derrotar a uno Y reemplazarlo En su lugar como líder ¿Por qué me abandonaste En el último minuto así? De esta manera Se nos revela Algo impresionante Y es que como recordaremos Coco puede ver El nivel de modificaciones Que tiene alguna persona De esta manera Revelándonos Que estos dos guardias De los neo-héroes Tienen un 94 Y 95% De modificaciones Algo que es una Completa locura Y básicamente Son prácticamente robots Por lo que en este caso Creo que ellos Son los más cercanos A llenos Al menos en modificaciones Eso es lo que creo Además de que claramente Deben tener un nivel De poder realmente Resaltante De esta manera Obviamente Coco Está muy asustado Diciendo Esos dos Probablemente No podríamos Con ellos Pero bueno Ya acercándonos Al final de todo esto Observamos que Makoi dice Y finalmente El que está sentado Ahí atrás Su sola existencia Actúa como catalizador Para la creación De los neo-héroes Seguramente Él se convertirá En el símbolo De esta nueva era De héroes El líder Que está en la cima De todos nosotros Bueno di algo Preséntate a ti mismo Observando al misterioso Personaje El cual está muy pensativo Dirigiéndonos directamente A un flashback En el cual se encontraba Persiguiendo a Saitama Ya que justamente En el capítulo anterior Observamos que Al enterarse de la situación De Sweet Mask Decidió salir rápidamente En su búsqueda De esta manera Observamos que Al parecer Blue Logró localizar a Saitama Diciendo Que velocidad ¿Quién es ese? Él puede saltar A esa velocidad Mientras sostiene a un monstruo A este ritmo Voy a quedarme atrás Solo puede usar Esto una vez Pero no queda Otra salida Necesito remover El imitador de mi traje Observando como Blue Comienza a liberar Una gran energía Pero en ese momento Algo lo distrae Ya que observamos Como el mismísimo Genos Aparece frente a frente Con Blue Diciéndole directamente ¿Qué estás haciendo? Detente Blue rápidamente Responde Demon Cyborg Pero Genos le pregunta ¿Quién eres tú? De esta manera Blue muy preocupado Simplemente le dice Se escapan ¿En qué estabas pensando? Un héroe profesional Dejando la escena Con un monstruo Ya ha sido reportado Esto no puede ser ocultado Este es un intento De la asociación de héroes Para proteger a Sweet Mask ¿Y qué rayos pasa Con ese calvo veloz? ¿Podría o no resolver La situación pacíficamente? Dependiendo de tus respuestas A lo que ya nos responde Estoy detectando Una señal de energía Muy fuerte En tu antebrazo derecho Estás cargando Un arma especial ¿Verdad? Una poderosa arma Que una persona ordinaria No podría acceder Aquellos que no están En el registro de héroes Tienen prohibido Cargar armas poderosas De esta manera Blue responde Tú mismo estuviste activo Antes de registrarte Como héroe Señor Genos He realizado Una pequeña investigación A cada uno De los poderosos Héroes profesionales Además No soy una persona ordinaria Mi nombre es Blue El chico número uno En la cima De los neohéroes De esta manera Genos se sorprende Diciendo Entonces no tenemos razón Para pelear Pero Blue responde Espera un segundo De hecho Tú te metiste En mi camino En mis actividades De héroe Al menos Responde mi pregunta ¿Qué va a hacer Ese calvo con capa Con Sweet Mask? Pero Genos responde No lo sé Sus acciones No tienen nada Que ver Con la asociación De héroes Saitama Sensei No se rige Por ninguna regla Diciendo Blue Rápidamente Están bien con eso ¿Acaso no eres tú Un héroe clase S? Espera Pero Genos Se retira del lugar De esta manera Regresando con los pensamientos De Blue Este dice Sweet Mask Escapó debido a la interferencia Todo sobre la asociación De héroes Está completamente corrupto Ya sea su administración O los héroes mismos No puedo empezar A imaginar Su sistema Para la cooperación De esta manera Finalmente Regresando al escenario Con los neolíderes Donde Blue Se levanta Y dice Soy Blue He creado a los neohéroes Para mostrarle al mundo Lo que los verdaderos héroes son Pero no es una tarea fácil En el nombre de la justicia Debemos darlo todo La paz no se conseguirá De otra forma Vamos a trabajar juntos Necesito la cooperación De todos De esta manera Vemos como A dice Un niño de 10 años Que es ejecutivo Es suficiente sorpresa Pero cuando he oído Que la persona Que mantiene a todos juntos Tiene 16 años Casi no podía creer Lo que escuchaba A lo que responden Él es especial Después de todo Él es el hijo de Blas Terminando de esta manera El resumen Con esta impactante revelación Así es El líder de los neohéroes También es el hijo Del héroe número uno De la asociación de héroes Y bueno De esta manera Terminamos el resumen Como podrán ver En este capítulo Tuvimos la presentación De todos los neohéroes Con sus respectivas habilidades Para conocer de mejor manera El funcionamiento De todo esto Además de que también Una nueva y poderosa Organización está surgiendo Como es la organización De las víctimas De los nombres de héroes De la asociación Siendo que están intentando Reclutar al más poderoso De todos El mismísimo Saitama Pero bueno Ahora si terminamos el resumen Me encantaría Que me dejen su opinión En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A José Luis Carrillo Oscar De Loco Steve Eli Ramírez Jason Calderón Canaloso Unity D26 Giovanni Hernández Lucario Katscher De Villón Derlauti Alexander Urgel Absa González El Coco Yarim Castillo Jesús Briviesca Félix Dante Luis Maguilar Kenny Freites Johan Blue Kevin Lita Axel Edgar Díaz Sergio Paz Felipe MC Montero Yaciel GL Smith Llanos FAWL Kevin 53 Eliel Fernández Selenix AleJD Elvin Manuel Brian Sequeira Juan Rodríguez Miguel Hidalgo Ignix Luzule Petit Menma Uzumaki 360 Games Yaka CR19 Noctis Mystery 007 Nahuaranzu José Morillos Lander MC Edwin Osorio Iker TL Mael D Auri Gonzalito Saucedo Vesperal Bok Lupin MX24 Sion Jarabe Cruz Rafael El Julián Ormachea Manuco Aldair Barrera Víctor Barrera Juan Pablo Sánchez Alfredo Vargas Andrés Fernández Roberto Martínez Arturo Durante Akknight Ronia Paricio Riku Shija CKC de los hermanos Leandro Olivares Jonathan Jesús Lalo MFGM Orlandos Junito Furcal Alcojo Gamers Caballat24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo Rain505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós